hola amigos bienvenidos a esta nueva entrega del programa llamando a y hoy tenemos a una persona que hacía un tiempo que quería quería entrevistar porque ha innovado mucho en un tema que para mí es muy familiar y muy y es algo muy personal lo que es el agua de mar no así que tenemos aquí a maite maite corvinos maite cómo estás muy bien miguel encantada de estar con vosotros gracias que bueno que bueno vives en tarragona no me has comentado no cerquita de la playa me has dicho si estos dos últimos años hemos hecho un cambio de vida has cambiado del centro de la ciudad de barcelona tarragona creo que es para bien sin duda que sí bueno maite bueno tú has hecho bueno los titulares mira vamos a enseñar algunos titulares que hablan de ti vale para un poco para ubicar a la gente y pues a ver está por ejemplo este está en catalán a ver esto es la vanguardia creo no a ver ahora la vanguardia la emprendedora que ha encapsulado el mar este titular me gusta mucho vale entonces maite tú sabes bueno tú sabes que hemos estado que soy uno de los promotores del agua de mar y que hemos trabajado mucho y que ya pues oye que españa es un país muy especial en este sentido recuerdo cuando había estado aquí viviendo ángel gracia aquí en mi casa que siempre decíamos pero cómo podemos tener alguna remuneración porque bueno en ese tiempo pues estábamos muy justitos y ángel también la verdad no y él vendía libros y y fíjate el gran promotor y la gran promoción que hizo el el gran doctor ángel gracia que la gente lo adora o sea sigue habiendo muchísima gente grupos con su nombre y tal pero claro teníamos que vivir todos los días no y él vendía libros y hacíamos cursos de hidrología marina y tal asoterapia y todo esto no y siempre le dábamos vueltas de decir oye cómo podríamos hacer para para poder pues en fin poder hacer del agua de mar el modus vivendi que es algo muy lícito y muy razonable no y no lo encontrábamos y entonces veo hace poco que digo ostras aquí una una mujer una una catalana por aquí además ciudadana del mundo por lo que veo porque has viajado y has estado muchos países y está encapsulando el mar encapsulando el agua de mar cómo se te ocurrió cómo se te ocurrió la idea yo ante nada mis honores al gran ángel gracia que es como mi libro de cabecera a ver todo todo tiene un porqué en el sentido de que yo tomaba agua de mar cuando hice un chequeo porque como bien dices soy un poco ciudadana del mundo he vivido en en eeuu allí tuve a mi primera hija vivido cuatro años en alemania dos en dubai donde tuve a max y al final volvía a cataluña después de 15 años y allí es cuando me hice un chequeo total con un doctor en la tecnon y se me planteó en el analítica que tenía el virus de leipsten bar que es uno de los precursores a la esclerosis múltiple el citamegalovirus parvovirus fibromialgia bueno una cosa y yo me quedé atónita al recibir esas noticias del doctor pero fruto perdona que te interrumpa fruto de haber estado en distintos países son virus que se han contagiado no tengo ni idea como los como los he aceptado no lo sé pero además que yo le dije al doctor no no yo creo que esto ha habido un error en el laboratorio somos humanos y se ha cambiado la sangre esta no soy yo si estoy estupenda yo vengo a perder peso un endocrino no digo esto es que las tiroides no me van y algo hay que no y me saca todo esto de sorpresa entonces volvemos a hacer la analítica vuelvo a ir y efectivamente vuelve a salir todo el doctor estaba flipando me decía a ver tú piensa que estás tomando para que tu sistema inmune esté tan fuerte que pares los golpes de estos virus y yo que no que no que no que yo soy muy natural que yo soy de hervirme una cebolla para tomar antibiótico que no tomo nada que tal y él insistiendo es que estos son valores de cáncer me dijo con esto tú no puedes salir de la cama pero esto que es no como un mal son no un mal sueño y al final digo bueno a ver pienso pienso digo no sé el agua de mar que llevo años tomando y entonces fue él el que me instruyó porque te estoy hablando de hace no sé a lo mejor siete o ocho años de esta visita uno de mis peores y mejores días de mi vida y entonces él es el que me dijo claro el agua de mar tiene todos los minerales de la tabla periódica que nuestro cuerpo necesita por medio biodisponible todo me sonaba súper raro digo este hombre se ha debido el entendimiento no y me insistió en que hiciera una entrevista con su nutricionista para tener una dieta alcalina es decir que no me dejara porque si esto se me distraba que claro que era muy peligroso no entonces sí sí quedé con la nutricionista me dijo sigue tomando el agua de mar pero añade la vitamina c la vitamina d el zinc añade también el reishi no que es un hongo medicinal y con toda esa información claro cada mañana me tomaba como ocho botes no y me sentía muy denigrante decía jolín con 40 y pocos años estoy así como esto se me dispare y no vaya vaya bien malamente tengo dos críos pequeños yo ahí dándole vueltas decía a ver cómo puedo conseguir beber el agua de mar de tal manera que ese esa cantidad de h2o que realmente es vacías del h2o del colegio no esté pero sí que esté los minerales que yo necesito para mantener como la tomabas hasta ese momento maite normalmente hacía isotónica la mezclaba con las mañanas o en la alimentación o como la la tenía a lo grande era como un cóctel de estos que tiene sacheta no grifo y durante el día la iba tomando porque el cuerpo me la pedía vale yo bebía mucha agua de mar y entonces al investigar claro cuando pensamos que si nos imaginamos que esto es agua de mar todo esto es agua de mar sólo el 3,5 por ciento son los minerales es decir el culillo del del frasco es agua 3,5 no sería la sal es un un 35 por ciento digamos es el 3,5 de todo el volumen es decir de un litro tienes 35 gramos con lo cual es correcto correcto es verdad es verdad sí es 3,5 por ciento porque lo he investigado mucho sí 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 tanto el 85 la mayoría es cloruro de sodio que por eso está tan salada al agua de mar porque poquito pero claro de lo que más hay más hay es sodio entonces yo pensando y pensando y decía a ver dónde podemos conseguir que ese sodio salga de forma natural sin sin temas químicos pero se mantenga el magnesio el selenio no el hierro el calcio puedes demostrar aquí esta mañana sí sí está en las salinas las salinas nos hacen el trabajo de que ese sodio emerge a la azul a la superficie a nivel bioquímico así es como funciona el agua de mar en las salinas con poca agua el sodio llega a la superficie sube y se hace esa capa blanca entonces eso es lo que luego se retira para hacer la sal de mesa porque por el buce fantástico el 98 por ciento tiene que ser cloro de sodio no podemos tenemos no podemos tener mucho magnesio allí porque sería a lo mejor malo entonces nos interesa lo que queda nos interesa el subproducto de las salinas vale el sodio nos lo retiran para hacer la sal de mesa que quien quiera la tome yo no la toco pero el subproducto que ya no quiere las salinas que ellos básicamente lo tiran al mar que está totalmente con un equilibrio diferente a nivel de composición de ph de temperatura eso crea un problema muy grande en el ecosistema marino pero para nosotros eso es el es nuestra materia prima porque el sodio ya casi se ha retirado del todo aún queda un poco de tal manera que tenemos la rueda de minerales completa que sabes tú interaccionamos con otros pues la tienes completa pero en formato sólido porque es un poco como la leche en polvo con la evaporación primera del sol y el aire nos quitan el sodio y lo que queda se sigue evaporando con un proceso que tenemos patente y está aprobado y todo entonces ese proceso hace que al final tengamos un polvo blanco que son las sales minerales del agua de mar una vez el sodio se ha retirado de forma natural entonces no tenemos ningún tema químico por en medio y eso es lo que se encapsula eso lo ponemos en cápsulas de tal manera que en lugar de si una cápsula del pure aqua por ejemplo que solo es el agua de mar son cápsulas blancas no sé si se ve muy bien sí el polvo blanco tú te a lo mejor te tendrías que tomar si son cuatrocientos veinticinco miligramos de extracto de agua de mar a lo mejor te tienes que tomar yo que sé quince litros de agua de mar porque como tiene tan poquita y casi entiendo entonces ese es ese es el tema esa es la innovación entonces nos gusta hablar siempre de innovación y artesanía porque claro la artesanía como tú sabes esto es una cosa milenaria ya de los romanos y anteriores la importancia de la sal en nuestra dieta para la homeostasis la alcalinización etcétera pero al mismo tiempo tenemos la innovación porque claro lo encapsulamos para que la gente pueda acceder al agua de mar pero en esencia sin ese sodio muy poquito sodio es un dos por ciento en esa cápsula lo que hay es un dos por ciento de lo que se dice de la cdr no la dosis diaria recomendada de sal al día entonces es muy poquita entonces no en principio siempre evidentemente decimos que tiene que hablar con profesionales de la salud pero no vemos nadie que tenga problemas aunque sean hipertensos o con problemas renales porque el sodio ya nos lo han retirado de una forma natural es aquí es cuando ya entra el doctor salama que este es un bioquímico alemán que lleva 40 años haciendo medicina alopática de cáncer alzheimer sabes una persona muy experimentada y con él se hace todo un equipo médico y se formulan seis referencias por las cuales el la base central y lo que nos diferencia es este extracto esta esencia marina pero al añadirse diferentes ingredientes principios activos diferentes conseguimos por ejemplo ayudar a desintoxicar el cuerpo porque tenemos también la clorela bio ecológica en esa misma cápsula con la vitamina b12 y b9 metiladas para que inmediatamente nos hagan efecto y así no tengas un cansancio durante la desintoxicación de tu cuerpo y por eso esta cápsula es verde porque lleva la clorela entonces tenemos pues eso diferentes opciones pero siempre nos centrando centrando el pal la centra el centramiento de la gama es el agua de mar oye y habéis tenido acceso a las porque yo recuerdo con ángel con ángel gracia que habíamos comentado que en las salinas que había en españa que había algunas muy grandes no sé si en tarragona incluso que una vez nos infiltramos allí y bueno salieron allí como militares incluso una cosa muy una cosa muy especial y veis salían camiones y se van para europa los camiones y una cosa que nos quedamos un poco extrañamente sorprendidos de decir que pero que se mueve aquí tú tú no has tenido esas experiencias a ver yo he estado investigando pero claro mi mi background no mi mi tema es negocio yo llevaba un grupo de innovación en eeuu para la nike las bambas entonces yo me interesa mucho siempre llegará al meollo de la cuestión y ver cómo innovar no así que estuve bien viajando por españa estuve en la cabo de gata estuve en aquí en tarragona en las salinas de la trinidad pero te digo una cosa al final tuve que coger la maleta irme a la camarga porque ahí está la reserva natural donde están las salinas donde está la camarga la camarga es con la cota sur es una costa de francia y allí es donde pudimos hacer este es esta innovación para entenderlo porque como dices tú no era fácil hacerlo aquí yo soy de kilómetro cero no vamos a dar al país economía pero por ahora no es posible y te digo una cosa cuando las personas les hablas del agua de mar y tú lo sabes mejor que nadie te dicen ay pero está muy contaminada no que no saben que existen las bacterias que fagocitan toda la sociedad falta falta información por eso cuando me veo en artículos de la vanguardia o en tv3 y todo esto a mí me encanta porque no sólo es evidentemente que conozcan en la gama de producto pero es es un poco divulgar por agua de mar yo siempre digo no dejes el agua de mar es fantástico tomar agua de mar yo la sigo tomando sigo cocinando con agua de mar en la ensalada spray de agua de mar colutorio agua de mar aquí se respira agua de mar pero sí que si quieres un plus muy interesante para tu cuerpo existe esta otra solución o gente que no puede llegar al mar que no voy a llegar exactamente o sea la gente que vive en el interior no cuánto se ha hablado de eso no en madrid es complicado no es madrid es uno de los sitios madrid valencia andalucía aparte de barcelona que hemos hecho mucho hincapié porque es lo más fácil para nosotros pero sí sí la gente está respondiendo muy bien y una vez lo prueban pues ya dicen ostras que es que se nota la diferencia al momento es que el otro día en la farmacia san rumal cabo de tres días volvió una señora que se había comprado el que lleva colágeno ácido hialurónico vitamina c de arpagofito bosuelia bueno hay como ocho productos en una cápsula con agua de mar en tres días ya no tenía dolores y la mujer decía cómo puede ser cómo puede ser esto son las pastillas le decía la a la farmacéutica no porque claro el cuerpo lo absorbe de tal manera que claro la primera célula se encapsuló en el mar esto esto es intracelular esto es lo mismo que yo no y es muy buena la y otra cosa maite a nivel legal digamos lo estás vendiendo como un suplemento o como como lo has podido porque sé que también ahí cuesta trabajo hacer no si esto es está todo totalmente registrado sanitariamente y todo porque piensa que el extracto de agua de mar como tal tiene lo que llaman food grade y food grade significa que tú lo puedes tomar que ha pasado todos los registros pruebas y aparte tenemos un una analítica de una de un laboratorio tercero que vamos controlando también se compra en farmacias herbolarios algunas clínicas farmacias herbolarios y clínicas esa es la o lo han lo han probado y se lo recetan a sus pacientes sobre todo tengo pensado un médico muy bueno en barcelona y este señor cuando se lo recetaba iba a la farmacia el paciente la farmacia dice esto no lo conozco pero si es para la antiinflamación te va bien también tal y no se lo daban él dijo no 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 yo ya lo voy a vender yo que yo puedo porque tiene la licencia y está vendiendo más que la coliseum sabes la barma te coliseum entonces hay ciertos doctores y terapeutas que han han visto el beneficio que se consiguen con estos productos y han tirado millas ya lo están vendiendo ellos también porque a veces las farmacias por ignorancia porque tienen más márgenes a lo mejor con otros grandes laboratorios o así pues no no les dan el producto entonces se puede comprar también online incluso si online te iba a decir también lo distribuyes online porque a ver bueno también casa piasta está muy contenta con los productos hay muchos sitios que se puede porque bueno digamos que a ver este es el pdf tuyo no aquí están los datos incluso para para hablar contigo lo que lo que me gusta miguel de esta presentación si ahí ves las uñas que tienes los puntitos blancos que pone falta de nutrientes es que es realmente lo que a la gente yo creo una para arriba donde aún la para arriba vamos a ver que nuestro cuerpo nos habla no a veces lo ignoramos o dices esto no sé qué será y pasas pero es que el cuerpo nos va dando pistas que está pasando algo que está de alguna forma en estado alerta sí 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 y una de las cosas más típicas es que te salgan cositas en las uñas o se te cae el pelo o estás extremadamente cansado y si pasas a la siguiente slide la historia es esta que la comida parece que sea la misma que la de nuestros abuelos a nivel y todo ya hay muchísimos menos nutrientes y es porque él el terreno ya porque está sobreexplotado por el pesticidas etcétera no y el resultado es esta señora no que seguro que nos sentimos bastante identificados que nuestra calidad de vida va a menos pero es que por estudios confirman que las frutas y verduras y nos portáramos bien y comemos con frutas y verduras que nos alcalinizan que son tan buena es que tenemos la mitad de hierro lo veis aquí el fe de hierro que hace 50 años y el y el y el resultado nuestra sociedad ya no estoy hablando de tercer mundo no sé qué no no en españa el 20 por ciento de embarazadas tiene anemia tienen un ser vivo dentro que les están dando vida y ellas con anemia 20 por ciento 20 por ciento es casi una de cada cuatro pues claro aquí como empresa lo que vemos es que faltan minerales y oligoelementos porque los sigo elementos que es lo que la gente le llama elementos traza que son muy pequeñitos son súper importantes se tienes que imaginar como un edificio de hormigón que vale le pones las ventanas le pones las puertas las paredes pero oye si no tienes los cables ya poner la electricidad claro la cosa no va a funcionar y los minerales hacen eso los minerales son los que encienden la chispa hay muchísimos efectos bioquímicos que son muy necesarios para nuestro organismo entonces estamos hablando de nutrición celular es para que tu célula pueda hacer entrar nutrientes que necesita y dejar también el desecho no esto es lo que le llaman la la bomba a sodio potasio y todo esto no si no tenemos esos oligoelementos como vas pasando lo estás haciendo súper bien gracias nos falta ese esa homeostasis ese equilibrio no entonces tendremos problemas a nivel emocional endocrino nervioso del sistema inmune porque y luego imagínate todo eso uno lleva una especie de efecto dominó claro es tan simple como que nuestro cuerpo tenga lo que él necesita para rehacerse y tirar para adelante no lo cual de agua de mar no tenemos tres billones de células esto cuando lo aprendí dijo de un meo entre sí además está todo súper pensado nosotros somos la máquina perfecta y aquí vemos como el plasma sanguíneo es muy similar al agua de mar sí exactamente pero que nos dicen siempre o normalmente no como decía doctor gracias decía bueno le metemos también agua mineral no muchas veces para tener una composición más similar a la nuestra porque porque el sodio es más elevado de lo que está nuestra nuestra en nuestra sangre eso nosotros lo tenemos fácil en el sentido de que el sodio ya se lo hemos casi retirado tomas la cápsula con un vaso de agua es como regenerar en agua de mar pero muy baja en sodio tendrías un equivalente que pudieras nombrar antes has dicho como 15 litros de agua no nos hemos parado a verlo tendríamos que verlo voy a tomar nota pero claro tiene que ser muchísimo muchísimo pero en la siguiente vez que nos veamos aquí ves en la cajita azul que te dice vale 3,5 en la izquierda donde pones el 3,5 por ciento que es el cuadrito pequeño en marrón son los minerales y si eso lo amplías verde y marrón grande es el cloruro de sodio que nos interesa más porque de sodio tenemos hasta en los cereales de la mañana desgraciadamente ya nos interesa todo lo otro el magnesio el selenio y a la derecha ves cómo es necesario en nuestro cuerpo porque por ejemplo no lleva el oxígeno en la sangre entonces claro la gente dice bueno estoy baja de hierro y no se le da mucha importancia pero es que es importante muy importante le hacía mucha gracia al doctor ángel que decía hombre no vas a chupar un candado si te falta hierro no mejor el agua de mar que es biodisponible no se le hacía mucha gracia es que este punto yo creo que es el clave porque si tú ves una piedra por la calle dices oye yo me como la piedra la machaco hago y mira si estoy bien de minerales pero esos minerales no son biodisponibles no se pueden absorber en cambio si tú te comes una espinaca las hojas de espinaca esa planta ha hecho el trabajo de digestión de esos minerales del suelo entonces el en el agua de mar los minerales que existen son los que en su momento estaban en la tierra porque hasta monserrat estaba inundado de agua de mar cuando llegan al mar esos minerales que son las piedrecitas de las que hablamos el fitoplacton y toda la fauma marina han hecho esa digestión por ti por eso cuando tú lo tomas en el agua de mar ya está a punto para que tu cuerpo absorba diga ups esto me interesa y es un honor al al rené quintón como gran visionario que se dio cuenta de todo esto y le hicieron un funeral mejor que al rey porque bueno los críos ya lo sabes esto es una pasada una gran persona aquí vemos un poco más de composición y el pseudoplasma que le llaman y todo esto y imágenes que supongo que tus antes ya conocen y todo es realmente espectacular pero entonces por qué nos vamos al extracto de agua de mar no y aquí es porque evidentemente contiene todos los minerales están biodisponibles pero el hecho de que sólo 3,5 por ciento sean minerales y que casi todo sea cloro de sodio nos interesa que ese sodio se nos retire gracias a las salinas y nosotros nos quedamos con ese reducto que seguimos evaporando aquí ves foto de esto se le llama cosechar cuando le quitan la capa blanca están cosechando la el sodio para poder la la salina pero no no lo he entendido muy bien retiran la parte más de arriba y la demás la dejan y eso es lo que tú digamos que eso sería el residuo suyo y es lo que tú coges para para vale vale la siguiente diapo diapo ves aquí las estrellitas vale una vez los montoncitos ya están hechos en algunas de las estrellas más a la izquierda aún se ve un poco de capa blanca pues ese agua es digamos nuestra primera materia por eso nos dieron el premio al proyecto más sostenible del 2022 por barcelona activa porque claro estamos utilizando un subproducto lo que sería un rebuy un rechazo ya no lo hicieron entonces le damos una segunda vida al agua de mar porque el agua de mar como buena compañera de viaje nos propone sal y nos propone oye que todo lo otro que tengo y no se usa vamos a usarlo claro 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 y aquí vemos como el magnesio en este extracto tiene una solubilidad muy muy buena al a lo largo del tracto digestivo de la persona porque es de lo que hay el magnesio aquí vemos un poco la diferencia entre el agua de mar líquida y en extracto claro lo del gusto es como evidente la lengua allí en medio de la diapo gente que dice así si a mí me gusta el agua de mar pero nada sólo pude 10 días ya luego no podía más no sé que nosotros ofrecemos la posibilidad de tomarlo en una cápsula vegetal con con otros ingredientes incluso que te pueden ayudar al sistema inmune o a ver más clara la de todas formas yo ante ante el tema del gusto siempre digo lo mismo es que recordamos el lago de mar del día que de pequeñito nos revolcó una ola y tratamos sin quererla y eso nos llevó un un efecto emocional negativo no pero mira la cerveza lo mala que está cuando de pequeño la pruebas por ejemplo y mira qué bien le entra luego la gente no o según qué cosas no sé muchas bebidas las bebidas dulces pues vale lo entiendo pero hay bebidas que están la primera la tónica por la tónica y sin embargo mira bien luego le entra la gente no pero bueno si yo yo la agua de mar es muy interesante mi hija también le encanta ya tiene 12 años y yo ya ya no la notamos salada sí notamos gusto de leche es muy fuerte no como el cuerpo va va cambiando para para poderse adaptar somos adaptativos totalmente pero tienes una buena gama de productos no y tenemos desde el puré aqua que dices bueno yo no quiero vitaminas ya estoy bien o ya me tomo las que equis entonces tomas el agua de mar como un más a más como un complemento simplemente para complementar esa dieta que malabradamente desafortunadamente es muy baja en nutrientes pero si quieres hacer una detoxicación o te van a quitar las amalgamas y los metales pesados van locos no entonces en la cordela realmente capta todo esto te notas más deshinchado tus órganos empiezan a funcionar muy bien esto con un vaso de agua con limón y dos cápsulas del detox aqua nada 15 días y bueno la gente vas al baño te empiezas a desintoxicar básicamente tomamos y todo y el que se está vendiendo muy bien es el el inmuno aqua porque tiene todo lo que a mí se me dijo yo quisiera yo quería tener solo una cápsula no quería tener ocho cápsulas más el agua de mar el 100% de la vitamina c el 100% de la vitamina de que necesitas al día el reishi la vitamina e natural que es antioxidante el toco fenol y el agua de mar más el zinc todo es una sola cápsula bueno y la importancia que adquiere el sistema inmunológico en los tiempos que estamos también es muy muy importante y todo también tiene que ver con la basificar el cuerpo esto es la gente vamos si una cosa de todo lo que hablamos se tiene que quedar con alguien esto es la basificación es de quitar acidez a nuestro cuerpo porque bueno ya sabéis que el otto henrik barbock que era un nobel alemán este lo vio dice ausencia de oxígeno y acidez perfecta fórmula para cáncer de tener células cancerígenas que son las ángeles gracia lo repitió hasta la saciedad hasta yo me lo aprendí donde hay oxígeno y alcalinidad no puede haber enfermedad alguna incluido cáncer por eso estamos como muy muy convencidos y muy agradecidos que hemos podido ver esto porque esto claro lo que hace es basificar tu cuerpo realmente sube tu nivel energético en el sentido que le estás dando lo que tu cuerpo necesita para regenerarse y estar básico lo más básico posible y he tenido mucha suerte porque sí que se nos ha dado espacio en la vanguardia en muchos sitios que se nos puede dar visibilidad en farmacias que ya seguramente algunos oyentes seguro que han visto el producto sí sí es exacto en el 2021 nos dieron como el premio a la empresa mejor biotecnológica mejor valorada por la generalidad y estamos muy contentos la verdad es que pero más que lo que lo que ponen en la vanguardia entre tú y yo ahora que no nos oye nadie a mí lo que más me interesa es por ejemplo cuando me han enviado un queso miguel así de grande de una señora de pamplona que se le fueron los síntomas de la menopausia que la tenían frita y no sé cómo consiguió mi dirección por encima en tarragona y me daba las gracias no me decía es que he probado de todo y por fin puedo volver a tener una vida normal entonces yo ahí llorando eso no tiene precio eso 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 es lo que nos mueve a todos en definitiva porque también tienes gente bueno yo no sé si tú has tenido muchos ataques o bueno ya la gente ya se ha calma un poquito pero los hemos tenido con el agua de mar los los más pioneros nos han dado por todos lados no o sea que yo he estado en la cuatro peleando por ahí la gente puede verlo miguel celadés versus cuatro televisión bueno que machacándonos diciendo que no que nos vamos a morir que bueno burradas es decir que todo eso ya creo que ya bueno ha habido un momento donde ya ha habido una masa crítica ya vemos cientos de miles ya no son decenas son cientos de miles de personas que oye que están bebiendo agua de mar españa es el primer país del mundo donde hay 20 tantas embotelladoras de agua de mar o sea esto es increíble vamos esto no lo ves en francia que son que con tanto rené quintón que tienen ahí no lo ves en en alemania no lo ves en ninguna parte en ninguna parte y seguidos un poco por los países de latinoamérica no sé colombia bueno nicaragua con nuestra querida amiga teresa hilary la doctora teresa hilary o bueno argentina hay gente que se está moviendo también y tal no pero vamos lo que pasa en españa no pasa en ninguna parte con lo cual bueno por ahí un poco sí sí y lo que está claro es que a nivel de registros y todo esto es un ingrediente totalmente aceptado reconocido que bueno en principio no tienen por qué tener ningún problema esta foto es pepa una señora que hacía conmigo yoga cuatro días que no venía si subes un poquito más que le damos el cuello a pepa ella tenía problemas de fastitis plantar no podía poner el pie en el suelo y le puedo moverme y le dije bueno prueba el del colágeno y entonces ella dijo esto colágeno me irá bien para la piel no yo le dije bueno estamos hablando de tus pies no estoy yo se lo tomó un mes y si veis la diferencia entre lo que sería la parte del cuello de antes y el después incluso la profundidad de las arrugas porque claro piensa que el agua de mar es fantástica para para lo que es la piel y si encima tienes ácido hialurónico colágeno vitamina c para tú crear tu propio colágeno vitamina d vitamina k2 para que el calcio vaya a tus huesos y no tus arterias que la gente venga calcio y calcio en la leche y calcio en todos lados pero si tú no la direccionas bien esa ese calcio puede ser peligroso bueno y la vega que que sentido la vega es muy guay porque todo que se llame vegan es uno de los que más se venden curiosamente porque tiene el agua de mar pero tiene spirulina bio irulina como sabéis es lo que le llaman un superfood una súper comida que incluso los astronautas por protocolo se tienen que tomar eduardo seguro que se toma entonces la vitamina b12 que está metilada que es la del cansancio y la fatiga nos ayuda a tener ese 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 empuje extra para el día entonces tienes el agua de mar la spirulina que tiene de todo tiene desde coenzimas bueno es tiene de todo no es muy muy complementaria y la vitamina b12 y por 60 cápsulas el precio de la farmacia son 32 euros porque eso es otra cosa que hemos intentado que los precios también sean realmente más económicos porque no me interesa que sólo la gente de san gervasi de barcelona pueda comprar esto muy bien aquí ves no a tanto a los típicos gente que está todo el día y estresado pensando a gente que necesita fuerza física deporte las madres que estamos ahí conciliando con todo y padres también gente que se está recuperando pero en definitiva todos ellos lo que quieren es bienestar y sentirse mejor y nada lo que estamos muy muy decididos nosotros es a ayudar a que sea una cosa natural no tiene este arato de magnesio no tiene talco utilizamos bambú para poder encapsular siempre se tiene que poner un un excipiente así para poder unirlo todo y en este caso utilizamos bambú y me encanta enseñar esta presentación al final porque a mí lo que me interesa es que la gente nos vea no como somos nos conozca y nos nos enseñamos no nos mostramos como muhamma gandhi y marikuri no porque por un lado somos pues personas que vamos tú coges el bote y lo que pone ahí es lo que hay incluso las cantidades no tenemos nada que esconder somos totalmente honestos transparentes científicos siempre desde el punto de vista de la patente pero al mismo tiempo marikuri que es como sabéis la más innovadora no y bueno en definitiva lo que queremos es que haya ese compartir que la gente cada vez se encuentre mejor y que pueda tirar para adelante con su con su vida desde un punto de vista de tranquilidad de bienestar un poco es nuestro si aquí aquí me podéis contactar en cualquier momento y ya está lo otro es información adicional de la enfermedad como desequilibrio lo que comentábamos un poco de incluso el tema de importante de cómo tus pensamientos no te van a ayudar a sentirte mejor si tú tienes el cenacua y me acuerdo el cenacua era yo iba a la nevera y ahora que vengo a coger no estaba y oye me empecé a tratar y ya no tengo estas estas lack of clarividencia no que estoy centrada y lo veo con la gente que lo están incluso comprando para sus hijos para exámenes no se duerme mejor si tú el el tema del del cenacua es para el estrés lo tomas por la mañana pero si lo que quieres es dormir profundamente que sea un sueño rest restaurativo bueno que te encuentres mejor lo haces por la noche o mañana y noche no hay problema yo durante el coronavirus estaba muy bien físicamente supongo que toda toda bien servida iba bien pero a nivel psicológico bueno fatal 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 de horrible no y me tomé cinco cenacua hasta el día 2 2 y 1 y en cuatro días ya vi que bueno que tenía dos críos pequeños y mejor sí sí me cogió muy duro muy duro y bueno por eso lo digo con la boca muy grande y muy muy de corazón porque porque son productos que realmente ayudan y como gente que me ha visto por tv3 no y me llaman y tal es que mi mujer tiene cáncer nos gustaría probar el el puré agua y tal y les explicas hablas luego con el médico luego el médico como no lo sabía le encanta y es así es un poco el boca a boca ahora estamos en fase de expansión pero pero es el que lo conozcan porque falta falta he visto página web no sé si he visto me parece que no no sí 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 amar 81 puntocom puedes encontrar ahora estamos rehaciéndola también pero vale esta sería no amar 81 puntocom vale 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 no lo digo porque bueno pero no solamente la farmacia o sea cualquier persona que tenga no sé un centro o cualquier cosa de terapias te puede llamar para poder vender también no exacto sí 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 no no la gracia es eso es divulgar para que más y más gente pueda pueda experimentar no lo que es el encontrarse mejor siempre decimos que es muy bueno que se comparta con los especialistas de la salud que la lleven a la persona pero vamos en principio yo si si alguien comparte ese soy yo como decía el doctor ángel gracia usted es una corneta digo sí hay una corneta o sea que y estaré encantado en hacer lo mismo contigo por supuesto oye pues maite qué bonito lo que me has contado lo que nos has contado que interesante entiendo que a mucha gente le va a interesar muchísima yo también yo miraré a ver dónde puedo comprarlas y la voy a probar yo tomo agua de mar habitualmente no se tiene que dejar la agua de mar no se tiene que dejar y cocino con agua de mar bueno cocino yo no yo no sé cocinar cada uno para lo suyo no pero bueno que la tomo continuamente pero oye pues como suplemento me parece súper bueno y eso es mi caso que ya la tomo el que no la tome oye es una alternativa muy buena el que viva en madrid el que viva en un sitio donde no pueda coger recoger agua de mar así de forma fácil no o comprar bueno ya en españa es lo que te he dicho ya hay veintitantas embotelladoras cualquiera puede comprarla pero claro ese agua de mar pues está está irradiada ya lo sabemos no ya han quitado todo el fitoplacton el zooplacton etcétera no pero me ha parecido muy buena idea por por tu parte mira tú si tuviéramos conocido con ángel gracia en su momento hubiéramos dicho pues fíjate la solución de lo que estábamos pensando pues mira aquí está no y tal yo me entiendo que también has hecho una una buena inversión con todo esto a todos los niveles llevamos cinco años con el tema de la patente y todo pues claro y si es bueno estoy 100% dedicada a esto totalmente y bueno vamos vamos creando red que a nivel comercial también de médicos se dio por ejemplo al congreso integrativo de oncología que hubo hace mes y medio donde habían 90 oncólogos integrativos eso fue la bomba que decían pero dónde estaba es que no sabíamos que existía eso no lo estamos entrando en los círculos digamos oficiales también no porque claro el agua de mar pues el doctor ángel gracia se 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 hartó de dar saltos en los escenarios pero los congresos pues como el nuestro ciencia espíritu y otros sitios bastante más alternativos pero claro llega un punto ya que bueno que ya estás ahí en ese congreso oficial de de oncología por ejemplo que has tenido cabida qué bueno la verdad felicidades bueno porque gracias a vosotros también sabes de que habéis trillado un poco el terreno hicimos la primera fase quizá la más dura la de con el machete como siempre me toca a mí siempre me toca ir con el machete abriendo camino y bueno la misión de vida sí sí ya me gusta ella me gusta pobre me gusta también que me lo que me lo reconozca también las cosas como cuando no te lo reconoce y dijo parece que tal no es que lo reconocen pues oye pues dice tiene que ser agradecido y yo cuando digo no el agua de mar así que hay gente que te dice pero el agua de mar no es para limpiarte la nariz y ahí se queda no pero hay gente que no hay gente que dice nada pues ya la tomo yo he empezado y lo he dejado y eso es gracias a vosotros eso está claro que el esfuerzo que habéis puesto no ha caído en saco roto eso está muy bien bueno pues pues si ha sido mucha gente ha sido on dimar aquamaris laureano domínguez fue un poco el pionero ángel gracia un antes y un después yo recuerdo el día que vinieron aquí a verme también que a ver que llevaban tiempo ya pero bueno cada uno para lo suyo te digo yo no soy especialista ni quiero ser lo de nada pero pero la difusión se me da bien y recuerdo que que me comentaron un par de cosas que me impactó por ejemplo decía acuerdo francisco garcía donas que para descanse que era el presidente de on dimar decía fíjate en áfrica solamente la gente por están pues poniéndoles bueno el suero fisiológico que es agua destilada y cloruro sódico puro no hay más simplemente cambiándoles por ponerles agua de mar isotónica y veías como los niños se estaban o sea se estaba curando todo el mundo y llegaban los médicos le quitaban este le ponían otra vez la otra mira yo me acuerdo que aquello me puso el pelo de punta pero de punta y me dijo 45 ítems de ese estilo y dije bueno oye a dedicarme aquí al al resto de vida a promover el agua de mar lo que pasa que claro ha llegado un punto que ahora oye ya hay masa crítica hay muchos grupos hay mucha gente pasaba esto que ya con ángel gracia lo comentábamos no que de estar de la gente decir el agua de mar pero si eso te mueres y te tal a decir al agua de mar si yo llevo toda la vida tomando la vida toda la vida no llevas pues llegamos tres años hablando de este tema toda la vida no lleva porque antes no nadie lo hacía no pero bueno ya está bien dices así que bien que lleves toda la vida bueno perfecto está bien hemos llegado a ese punto bueno pues cuando ya llegas a ese punto dices bueno pues a por otra ya lo estoy promoviendo otras cosas y más que promoveré no pero que bueno alguien tiene que hacer mi trabajo y creo que este lo puedo hacer bien o sea que y el tuyo y el tuyo fenomenal maite al que bueno que bueno me ha encantado me ha encantado yo más contenta sí sí bueno pues maite corvinos muchísimas gracias por tu labor por toda la dedicación por la visión que has tenido con el asunto del agua de mar que es un tema que realmente puede salvar no salvar pero puede aumentar a vivir mejor a muchísima gente vale igual algunos también salvar hay que decirlo pero hay que tener cuidado con las palabras ya sabes yo siempre me mantengo muy alerta de no de que la gente lo consulte yo estoy para dar información de temas analíticos que hacemos del extracto cualquier cosa para que el médico la doctora el terapeuta pueda tener toda la información mira esa línea moderada maite te ha hecho que ahora puedas estar en ese congreso de oncología por ejemplo que jaime hay perdón que ángel por ejemplo y otros paradines más también como yo más radicales pues no podíamos o sea yo recuerdo el doctor ángel gracia presentándole a presentándose a gusto te acuerdas gusto bueno pues el padre pues ocio no grafo y tal pero pues el hijo en un congreso internacional el doctor ángel gracia que tenía una cara para algunas cosas se infiltró ahí en medio le llega al custode le dice usted conoce a rené quintón y el otro se queda con cara tonto no dice no me diga usted el oceanógrafo aquí más 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 conocido del mundo y tal y me está diciendo digamos también francés no y no conoce a rené quintón no se fue alucinado sabes pero claro él era muy radical iba iba de huello iba al cuello a la gente y claro así también hay que hay que hacer un poco hay que ser más diplomático en ese sentido creo que es como soy yo además sabes no no soy una persona que me gusta imponer enfrentamientos y es como mi personalidad soy más de lo típico de que me gusta ayudar pero que tampoco se me note mucho estoy allí por si se me necesita entonces es una extensión mía no es la gente que vamos haciendo grupo y equipo ya intento que sean personas del mismo talante que sea gente que quiera llegar a hacerlo grande porque hemos hablado con saudi arabia hemos hablado con alemania que están allí registrados porque estas fórmulas a llevarlas el doctor salama estos productos están ya registrados también en alemania pero bueno de una forma pues paso a paso hacerlo bien también compartiendo testimonios para que la gente pueda ver que no somos nosotros lo que lo decimos sino que la gente lo está viendo y bueno encantados de estar pues con gente como tú que me quieres con gente como tú en maite corvinos muchísimas gracias por por este rato que nos has dispensado y bueno la gente ya sabe cómo ponerse contacto contigo y adelante tienes todo nuestro nuestro apoyo moral de difusión y lo que necesites por supuesto vale me agradecida muchas gracias gracias pues hasta luego chao